¡Tren! 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 ¡Vamos! ¡No sólo en vez de dar una casa! ¡Mira una palca! ¡Mira el meilleur salito! ¡Tren! ¡Ay, je! ¡Ayshka, Ayshka! ¡No sale! ¡No sale! Pero este es... Ese es el mío. ¡Ayshka! ¡Ayshka! ¡Que son los pitales! ¡Ayshka! 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 ¡Opa! ¡Ahora la reina! ¡No estás que vayas de curva! ¡Ayshka! ¡Ayshka! ¡Aonshka! ¡Valá la reina! ¡Valá la reina! ¡Dios! ¡Yuuu! ¡Valá la reina! ¡Duques! ¡Ja, etcéz!